Estamos muy preocupados y también el Consejo de Gobernadores va a quitar un comunicado pidiendo de que tengamos una cuarentena a nivel departamental. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que tenemos ya el decreto, queremos hoy pedir de que cada uno de los departamentos prácticamente se cierre en este momento para evitar todo tipo de tránsito de personas o con nacionales que estén dentro de la República del Paraguay y que terminen yendo a otros departamentos. Hoy el foco más grande que tenemos es en el departamento central, tenemos en la Ciudad del Este y en el departamento del Alto Paraná, pero en otros departamentos no existe. Pensamos que una forma de precautelar y prever el derecho de todos es que nos quedemos todos en nuestras casas en esta Semana Santa.